¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y como podéis ver, o bueno, no sé si reconocéis esto, estamos en Baldis Basic con suscriptores, así que sí queremos jugar. Uy, empezamos bien, empezamos bien. Vale, ya me he levantado, ya me he levantado. Aquí hay un señor que me está siguiendo y me está poniendo bastante nerviosa, pero nosotros vamos a lo nuestro, ¿vale? Tenemos que encontrar los libros, hacer los cálculos matemáticos y salir de aquí como sea, ¿vale? Yo solo he jugado a este juego una vez. Al final me llegasteis a explicar un poco. Corred, 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 porque creo que el que estaba ahí detrás era Baldi, así que vámonos porque él no nos puede pillar en ningún momento. Vale, creo que ya me ha alejado suficiente. Ay, mirad, aquí está el primer libro. Yo estoy un poco lenta, así que si me equivoco sumando restanto. Perdóname, perdóname, por favor, pero es que no sé qué me pasa. Vale, y aquí siempre falla, pongas lo que pongas, así que da un poco igual. Vamos a coger esto y ya tenemos algo, tenemos como una peseta, una moneda, un algo. Ay, 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 corred, 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 ¿qué está ahí? ¿Cómo me encuentra este señor? ¡Huye, compañero, huye! Vale, creo que he conseguido huir. Ahí se le ha pasado lo mismo. Ahí se le ha pasado exactamente lo mismo. Vámonos, vámonos. Yo no me... no me fui absolutamente. Al menos hemos conseguido ya un libro de siete. Y habíamos quedado con que cada uno coleccionaba sus libros, es decir, no se suman ni nada por el estilo. O sea, no los que consiga esta chica y este chico y yo se van sumando, sino cada uno tiene los suyos. Y cuando llega siete puede salir por la puerta, obviamente, porque por la ventana como que no. Tengo miedo y encima la gente me está siguiendo y me da más miedo todavía. Creo que es esa la puerta de salida. Vale, aquí tenemos otro libro. Siete menos tres son seis, por favor, cuatro. Ya ves tú, si es que os digo, hoy estoy... hace un montón que me he levantado, pero estoy... No sé, estoy empanadísima. Eh, aquí hay otro. Aquí hay otro libro. Siete. Tres. Y yo qué sé, cero. Es que le pongo todo cero porque total. Vale, uy. La, 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 la. Hola, señor, ¿qué tal? Yo no estoy corriendo, yo no estoy haciendo nada malo. Y socorro porque... Valdi, 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 ¡socorro! Me ha dado. Me ha dado. Es que nos tenía prácticamente a todos acorralados ahí. Y hay gente que aún así lo ha conseguido. Ojo, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Ahora se supone que me vuelva a meter, eso sí que lo sé, pero ¿tendré todos los libros o tendré que empezar desde cero? ¡Ay, no! ¿Por qué me ha pasado esto? Venga, venga, cristal, cristal. Confiamos en ti, confío en mí misma. Oye, en serio, esto es muy complicado, ¿eh? Sí, quiero meter... ¡Cero libros! ¡Cero! Tengo que empezar desde el principio. Vaya estafa más grande, pero bueno, lo entiendo porque me ha matado. Así que, en lo que hay. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Vamos a recorrer los pasillos. Y la otra vez que apenas me encontré a Baldi, hoy me lo encuentro y me mata. O sea, esto es increíble de la vida, pero cierto. A ver, por aquí no hay nada. Es que encima no me encuentro los libros. Están muy bien escondidos. Antes he encontrado tres, pero ahora no... Bueno, acabo de aparecer, ¿no? Pero es que no encuentro muchos tampoco. Vete un poco más rápido que me estás poniendo nerviosa y he tenido tan lentita. Vale, por aquí es que quiero... Aquí, aquí al fondo, aquí al fondo habían. Creo que aquí estaban los dos primeros. O sea, los dos primeros no, porque había encontrado uno antes, pero bueno. Bueno, perfecto. Cinco. Seis. Cero. Ay, qué susto que me ha dado esta chica, por favor. No, dime que no era Baldi el del fondo. Eh, nueve, diez, once, doce. Eh, ocho. Cero. Pero, ¿por qué esta chica me sigue en vez de ir a lo suyo? Ay, vale, vale, vale. Era otra chica. Qué susto, por favor. Qué susto me ha dado. Vale. Pero no me sigáis. No me sigáis. Encontrad vuestros propios libros. Ay, ay, ay. ¿Qué está al fondo? ¿Qué está al fondo? Vámonos. Vámonos. Corred, corred, corred. Por favor. Venga. Vámonos. Qué susto, por favor. Qué sustito. Venga, venga. Ya, concentración. Tengo dos libros. Está al fondo. Está al fondo. Pero qué señor más pesado. Aquí se puede hacer algo. Bien, bien. Ya estoy en otro lado. Y así no me puede encontrar, supuestamente. Vamos a coger otro. Ay, el libro. El que teníamos antes también. Cuatro, ocho, nueve y diez. Y esto nada. Venga, 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 venga. No pasa nada. ¿Tenemos la peseta? Sí, tenemos. A ver, la peseta. La moneda. No sé por qué le estoy llamando peseta hoy. He venido por aquí. La verdad es que no sé si he venido por aquí. Pero esta chica no para de seguirme. Ella. ¡A lo suyo! Corre, corre, que te corre. Que te pille a Baldi. Ay, madre mía. Lo estoy pasando realmente mal porque solo tengo tres libros. Uy. Estaba ahí, eh. Estaba ahí. Pero ya que ha venido por aquí, yo voy a intentar a ver si por este lado. Uy, compañero, lo siento. ¿Me vas a sacar una foto? ¿O qué es eso? La verdad es que no sé qué es. No, por aquí no. Por aquí no tengo ni idea de dónde puede estar. Los corritos solo quedan nueve minutos y medio En serio, esto no puede ser Esto no puede ser porque es que no encontramos por ningún lado los libros Y yo voy corriendo todo el rato Y como aparezca Baldi en algún momento no voy a tener para correr Y la vamos a liar muy mucho A ver, que alguien me lleve donde están los libros, por favor Sería bastante conveniente Porque si no veo que por mí misma no lo voy a encontrar Ese señor tiene serios problemas, así que Vamos a dejarlo a lo suyo Hola señor, lo está pasando bien Tengo miedo, es que encima Con toda la gente que te encuentras por aquí A mí me da un miedito No puede ser otra vez Otra vez me lo encuentro encima de frente así Sin comerlo, ni beberlo, ni nada ¿Qué me pasa si la primera vez que jugué No me lo encontré y no me mató ninguna vez Porque hoy me estoy comiendo todas las veces Y encima no soy capaz No soy capaz de conseguir los libros Solo encuentro tres todo el rato en el mismo sitio Los tres Me estoy poniendo nerviosa y ya os lo prometo A ver, ¿puedo caminar? Vale, gracias A ver si ahora no encontramos a... Míralo, es que está en todos lados ¿Cómo lo hace? Por favor, que alguien me lo explique Vale, vamos a venir por aquí Segura... ¡Ay! Otra vez, otra vez, otra vez Y no puedo correr No puedo correr ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con Baldi? De verdad, no lo entiendo No lo entiendo Que alguien me ayude Lo necesito Ayúdame, por favor Ayúdame, compañera Me gusta tu traje de Halloween Ay... Pipilina Un saludito Muchas gracias Pero necesito su libro Por favor Venga, vamos Vamos a ver Si no me encuentra el señor este Tan pesado Que es que tiene fijación por mí Y me encuentra todo el rato Vamos a ver Por aquí Sé donde hay tres libros Pero es que el resto No sé si os habéis dado cuenta De que las dos veces He encontrado los mismos tres libros Es decir, no he encontrado ningún otro En ningún lado más Y no sé si es que estoy dando vueltas Todo el rato por el mismo sitio O estoy empanada de la vida No solo con las sumas y las restas Sino con todo así En términos generales Vale Vuelvo a encontrar los dos Del primer momento Venga Vamos a cogerlos Este está aquí el primero Perfecto Eh... Ocho Ocho Y why not Ocho Vale Este está por ahí Es que no sé si a Baldi le sale Cuando fallo o algo Y de repente me encuentra Es que no tengo ni idea Uy, otra vez ocho Siete menos tres Cuatro Y ocho menos cuatro Cero En verdad no, vale No No penséis que soy tan tonta Pero... Pero es por poner algo Es que no puede ser Que está ahí Me voy Me voy de la vida Me voy de todos lados No quiero saber nada Y estoy, vamos Estoy muy nerviosa Seis minutos quedan Seis minutos y medio Nada más Es que podéis Daros cuenta De lo que me está pasando Es que a lo mejor No sois conscientes De lo que está pasando aquí Pero, pero, pero Es que míralo Que es que está detrás mía ¿Cómo puede ser eso? Vale, vale Me voy a ir por aquí Y ahora Es que creo que estoy haciendo No sé El mismo camino o algo La verdad es que no lo sé Vale En estas portadas amarillas ¿Habrá algo? Aquí Aquí hay un libro Aquí hay un libro Que no había encontrado antes Siete Corre Antes de que venga Baldi Eh... Siete Siete Vale Uy, qué susto Qué susto me he dado No, 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 no Corre, 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 corre Dios mío Que estaba ahí Que ha intentado entrar En la sala y todo Eh... Aquí Otro libro ¿Este lo he hecho? Creo que no Ocho Siete Seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno A ver La peseta La moneda No sé por qué digo Todo el rato eso De verdad Qué pesada soy Por aquí nada Mira que tengo cuatro Es la vez que más he conseguido tener Por lo menos en el día de hoy ¿No? Porque la otra vez creo que iba a conseguir un poquito más La verdad es que no me acuerdo Pero creo que estuve A punto O sea, estuve a punto de conseguirlo Creo que había conseguido seis Y esta vez Es que no hay manera De verdad O sea, mira que lo miro Que busco por todas las salas Pero todas las salas son iguales Y no consigo yo Averiguar dónde están Los otros libros Vale Por allí ya he ido Es que siento que he ido Por todos lados ¿No? Realmente Pero Nada más lejos de la realidad No he ido por todos los lados Porque está claro que Hay libros que me faltan Ahí Por ahí no he ido Y he visto Una cosa rara Dime que es de Nora Baldi Uy Uy, vale El calcetín aparecido por aquí Espérate que no veo nada Espérate Es de Nora Baldi Creo que es de Nora Baldi Me voy a ir Ahí la niña Ahí la niña De los saltitos Socorro No puede ser No puede ser Pero ¿Qué le pasa? Y a mí me consiguen matar Y al otro no ¿O qué? ¿Pero qué es esto? Que había conseguido Cuatro libros Dios mío Hoy es el día imposible No sé si es que El Baldi es muy bueno Si es que Nos capta El olor O algo O si es que Ya no soy solo yo Mis compañeros También están fallando Y están muriendo Es que no lo sé Sí Quiero seguir intentándolo Hasta el final Míralo Si es que está allí Si es que el Baldi está allí Madre mía Me estoy poniendo muy nerviosa No sé si lo notáis Vosotros en el ambiente Pero yo estoy muy nerviosa Vale Esto nunca ha entrado por aquí Por estas salas Así que Ay mirad Un libro Ocho Es que ya solo por tiempo No me va a dar tiempo ¿Sabéis? Ocho Nueve Diez Y once Sí Yo que sé Seis Si es que me da igual Y por aquí No hay ninguna otra cosa ¿Verdad? ¿Por dónde salgo? Por favor No veía nada Tengo miedo De que aparezca Baldi En cualquier momento Pero vale Ya hemos encontrado Un libro Que no habíamos visto antes Pero con el tiempo Que nos queda Realmente no No creo yo Que pueda hacerlo Pero bueno No nos rendiremos Aquí en las puertas amarillas Sabemos No No estaba ahí El Baldi estaba ahí No puede ser Déjame vivir Déjame vivir Un poco más No tengo No tengo para correr No tengo para correr Y este señor Es muy pesado Es muy pesado Es el Baldi más pesado Que nos encontraremos En la vida Y hoy me ha tocado a mí Que está haciendo Súper bien su trabajo Porque es lo que tiene que hacer En el juego Ganar Que nadie consiga Los siete libros Pero por favor ¿Cómo puede ser? Es que Me estoy alterando ¿Estáis viendo La cristal más alterada? Bueno Creo que no Creo que otras veces Me habéis visto peor Pero eso es porque Estoy empanada No sé qué me pasa Es lo que os he dicho Ya, ¿no? Que me he levantado Hace bastantes horas Realmente No es que esté Recién despierta Pero no sé qué me pasa hoy A ver Ocho Es que no sé Cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Cuatro? ¡Oh, Dios mío! Es que en lo más sencillo No soy capaz de hacerlo De verdad Es que no sé qué me pasa Estoy He dormido Me he despertado hace rato Estoy despierta Lo que pasa que Súper empanada Es como que estoy cansadísima Pero no sé No sé Nueve, diez, once y doce Vale, de verdad Es que no sé Hoy tengo que contar Porque no me sale nada Qué barbaridad Por favor Vale Aquí no tenemos más libros Tengo dos libros Y quedan dos minutos Qué horror Qué horror Con lo feliz que venía yo Si queréis que lo vuelva a intentar Por favor Decídmelo por los comentarios Dejádmelo en algún lado Dale like y todo eso Porque esto no puede ser Yo tengo que volver a intentarlo otro día Pero claro Quiero saber que vosotros Queréis que lo haga ¡Eh! Otro libro Otro libro Doce Nueve Y cinco Eso era cinco Y lo he calculado yo mentalmente Lo sé De verdad Confiad en mí ¿Qué es esto? ¡Otro! Ahora los encuentro todos ¿No? Al final Y los que no había encontrado nunca Cinco Nueve Y siete Venga, por favor Por favor Que todavía en un minuto me lo hago Que no, que no me lo creo ni yo Pero bueno Hay que tener esperanzas ¿No? Uy, Dios mío Eso estaba muy vacío Por aquí Supuestamente Es que hay varias salidas ¿No? Parece ser Qué barbaridad de juego De verdad Yo no sé qué ha pasado hoy Pero el Baldi nos ha ganado por paliza O sea, me ha matado No sé cuántos trillones de veces Y la verdad ¡Mira otro! Ah, no, vale Esto es otra cosa Pues lo cojo No sé de qué me servirá la cinta esa Pero yo la cojo Está claro Esto por aquí Uy, mirad Cosas de Halloween Y eso Dibujos un poco extraños Pero, pero que está bien la cosa Es que nunca había ¡Otro libro! Ahora he encontrado Todos los que no he encontrado antes Y no soy capaz de encontrar Los que sí que había encontrado antes ¿Entendéis lo que os quiero decir? Mirad Unas tijeras Cinco Cinco libros tengo Me faltan los dos Que iban juntos Dos antes Todo el rato Y quedan 18 segundos Y Baldi está ahí Y Baldi está ahí Uy, por favor Uy, que este señor Está muy loco Diez segundos Y tenía los dos libros Al alcance de mi mano Lo que pasa Que no me hubiese dado tiempo De completarlos Creo yo Y de usar la puerta de salida ¡Qué pena más grande! Baldi nos ha ganado Ha hecho un trabajo increíble Y qué pena Porque ya casi lo teníamos ¿Eh? Por poquito no lo hemos conseguido Pero bueno Ha estado bastante bien Para que la próxima vez Podamos hacerlo mejor Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Líquéame y déjame un comentario ¡Adiós!